¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí estamos, aquí estamos otra semana, otra semana aquí en YouTube en Español con Juan, Español conmigo y vamos vamos a practicar un poquito nuestro español. ¡Claro que sí! ¿Estáis listos? ¿Estáis listas? Pues venga, empezamos, empezamos en el directo de Español con Juan. Estamos todos, yo creo que estamos todos. A ver, está Alexandra, Oksana... ¡Uh! Sí, 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 estamos todos, estamos todos. Jessica, Karen, muy bien, bienvenidos y bienvenidas. Oye, una cosa seria, una cosa seria antes de empezar, una cosa seria. Un saludo, un saludo a todos los que... ¡Uy! Me estoy acercando mucho al micrófono, creo que me debo alejar un poquito, ¿no? Tengo una voz potente, masculina, ¿no? Entonces, mejor me alejo porque este es un micrófono potente. Chicos, antes de empezar, un saludo a todos los que estáis en casa, no podéis salir porque, bueno, por este tema del virus, ¿no? Que nos tiene a todos preocupados en todo el mundo, en todo el mundo. Entonces, pero yo sé, yo sé que hay países que están especialmente afectados en este momento, aunque va a llegar, esto parece que va a llegar a todo el mundo, ¿no? Aquí también a Inglaterra poco a poco también está llegando, ¿no? Pero, en fin, un saludo a todos y vamos a intentar pasar un rato agradable, ¿vale? Entre todos aquí y hablando, hablando en español. Oye, tengo, tengo dos cámaras. Mira, tengo dos cámaras. Esta, la cámara número uno y también tengo la cámara número dos, que no me gusta mucho, ¿no? Porque es un poco así amarilla, ¿no? Y no tiene... No sé, ¿no? Estoy más guapo aquí, ¿verdad? Aquí estoy más guapo. Bueno, todavía tengo que mejorar, tengo que mejorar. Yo soy muy guapo, pero yo soy el profesor más guapo de internet, de español, ¿vale? Yo no, yo no hablo de... Hay profesores muy guapos de francés o de matemáticas o de historia o de inglés. Hay profesores muy guapos, pero ¿de español? De español no hay profesores más guapos que yo, porque los... Yo los veo, yo los veo todos los días. Veo, a ver, yo controlo, controlo un poco, ¿no? La competencia. Es normal, es normal. Yo controlo la competencia. Entonces, no, no veo... No veo profesores más guapos que yo. Bueno, hablo de profesores, ¿eh? No de profesoras. Profesoras, hay profesoras muy guapas. Yo no. Yo no me puedo comparar con las profesoras, ¿no? Los hombres se comparan con los hombres y las mujeres con las mujeres. Entonces, de entre todos los hombres que enseñan español en YouTube, yo creo que soy, pues, uno de los más guapos. No, uno de los más guapos, no. Soy el más guapo. Vamos a hacer... Es que soy muy tímido, soy muy modesto y siempre intento como suavizar las cosas. No, oye, vamos a hablar claro. Vamos a hablar claro. Soy el más guapo. No soy el mejor. Quizás no sea el mejor, pero, oye, el más guapo, sí. Eso... Chicos, vamos a empezar, que no tenemos mucho tiempo. Me enrollo mucho. Me enrollo mucho. Es una expresión que mucha gente me pregunta. ¿Qué significa enrollo? ¿Qué significa me enrollo? ¿Qué significa? A ver si tengo un rollo... Mira, por ejemplo, un papel. Aquí tengo un papel. Un papel de esto para la nariz. Un pañuelo. Un pañuelo para la nariz. Bueno, pues, yo puedo enrollar. Esto es enrollar. ¿Vale? Esto es enrollar. Y esto es un rollo. Esto es un rollo de papel. Bueno, más o menos, ¿no? ¿Vale? Esto es... Esto... Esto es enrollar. Se ve, ¿no? Enrollar. ¿Vale? Por ejemplo, un rollo de papel higiénico. Aquí no tengo. Un rollo de papel higiénico. O, por ejemplo, una persiana, ¿no? En las ventanas hay persianas que enrollas y desenrollas. ¿Enrollas? No, no. Sí, enrollas, enrollas y desenrollas, ¿no? Entonces, cuando dices que te enrollas, estás diciendo que hablas demasiado, ¿no? Tú te enrollas a ti mismo. Es reflexivo, ¿no? Enrollas a ti mismo. Entonces, hablas demasiado. Hablas demasiado. Y yo me enrollo. Yo me enrollo como... como una persiana. Me enrollo. Me enrollo como una persiana. ¿Y por qué? Pues porque me gusta hablar. Me gusta hablar. Si no me gustara hablar, pues no... No sería profesor. No sería profesor. Sería, no sé. Sería bibliotecario. Por ejemplo, los bibliotecarios, ¿vale? Los bibliotecarios trabajan en las bibliotecas y tienen que estar todo el día en silencio. Entonces, yo no podría ser bibliotecario. Yo no podría ser bibliotecario porque estaría todo el día reprimiéndome las ganas, las ganas de hablar. Chicos, me estoy enrollando. Vamos a empezar. Vamos a empezar un poquito con una introducción para calentarnos. ¿Qué tal la semana? Decidme, decidme por esa boquita de piñón que tenéis. ¿Qué tal la semana? ¿Qué habéis hecho esta semana? He visto a alguien que escribe en ruso. He visto, así, en los comentarios, a alguien que escribe en ruso. No, 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 no. Eso, eso está prohibido. Eso está prohibido. No, alguien que escribe en francés. He visto a alguien que escribe en francés. Ni en francés, ni en inglés, ni en ruso, ni en chino, ni en árabe, ni en alemán. Aquí hablamos español unas... Vamos a hablar español un ratito, ¿no? Un ratito, un ratito, chicos. Venga, decidme, decidme qué habéis hecho esta semana. Yo lo que quiero, yo lo que quiero es que uséis el pretérito perfecto, el pretérito perfecto. Por ejemplo, yo, yo, en mi caso, ¿no? En mi caso, yo no he salido, no he salido mucho, no he salido mucho. Me he quedado en casa. Eso es lo que he hecho esta semana. Sí, no he salido mucho. Me he quedado en casa. Lo pongo aquí, vale, lo pongo aquí. Aquí se ve bien, ¿no? No he salido mucho. Me he quedado en casa. No, no por el tema del virus este, no, 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 no por ese tema, sino porque tengo mucho trabajo, tío. Tengo mucho trabajo. Estoy cambiando la página nuestra, el blog, ¿no? Lo estoy cambiando. Estoy, bueno, estoy aprendiendo a usar el ordenador nuevo que tengo. Tengo un ordenador nuevo fantástico. Mira, tengo dos cámaras aquí, ¿eh? Mira qué chulo. Fíjate cómo cambio, ¿vale? Pero tengo que aprenderlo, ¿no? O sea, no os cuento, no os cuento nada, pero tengo que, tengo que... A ver, a ver, aquí hay alguien que dice Débora Di Giacomo. Me gusta tu nombre, Débora. Débora Di Giacomo. Esta semana he trabajado mucho. Yo también, Débora, yo también. ¡Qué aburrido! ¡Qué aburrido! ¡Qué aburrido es esto de trabajar tanto! Aquí, Ellen Prokopov... Prokopov... Prokopov. Ellen Prokopov. Me he quedado en casa también. Muy bien. Me he quedado en casa. Es fantástico, Ellen. Me gusta, me gusta que uséis quedarse. Me he quedado en casa. Eso está muy bien. Es una muy, muy buena frase. Es una muy buena frase. Me he quedado en casa. Perfecto. Me he quedado en casa. Sí, es un poco aburrido, ¿no? Pero bueno, a mí me gusta. A mí me gusta estar en casa. Es un... No sé. A mí me gusta... ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Florence Yvonne Rothbasser. He ido al gimnasio, pero eso... Eso, vamos, es tan perfecto. Eso está perfecto. Está perfecto en... Está perfecto en español, pero además está muy bien que vayas al gimnasio. Subjuntivo. Está muy bien que vayas al gimnasio, Florence, porque hay que tener salud y hay que estar bien en forma. Muy bien. Te admiro. Te admiro porque... Porque yo no... No tengo fuerza de voluntad. No tengo tiempo. No tengo tiempo. Pero no es una excusa, ¿eh? No es una excusa. Es que no... No... De verdad, no. No tengo tiempo. Ah, Mike dice... Voy a atender el juego de hockey de mi hijo. Voy a... Eso es en futuro, ¿eh? Eso es en futuro, Mike. Yo he preguntado... Yo he preguntado... ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho, Mike? No te puedo dar aplauso. Lo siento, lo siento, lo siento. No te puedo... ¡Ay, mira, mira, mira! Tenía un examen de español hoy. ¡Muy bien! ¡Perfecto! 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 Pero... Pero... No sé. Liuba. Liuba. ¿Se pronuncia liuba? No sé. Perdona. Perdona si no se pronuncia así. Pero si dices... Tenía un examen de español hoy... Eso quiere decir que quizás... Quizás no lo has tenido. Quizás no lo has tenido porque el imperfecto se usa cuando las acciones no están terminadas. No sabemos si realmente has tenido el examen o no. Sería mejor decir... He tenido un examen. ¿Vale? He tenido un examen. A no ser... A no ser... Quizás tú quieres decir que tenías un examen pero que no lo has tenido. Es posible. No lo sé. No lo sé. O sea... Muy bien, muy bien, muy bien. Veo que he dado clases. Muy bien. Una semana de... Ajá. Aquí tenemos a Sandra que dice... Esta semana he ido al supermercado. Muy bien. Estáis usando muy bien el pretérito perfecto. Oye, una cosa. El pretérito perfecto... A ver. Me veis bien aquí, ¿no? El pretérito perfecto se usa quizás, quizás, solo en España. ¿Vale? Esto es algo interesante. Si vais a México o a Colombia o Argentina, ellos lo entienden. ¿Vale? Ellos lo entienden. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Pero no lo usan mucho. ¿Vale? No lo usan mucho. Ellos, en lugar de decir he trabajado, dicen trabajé. ¿Vale? En lugar de decir he ido, dicen fui. Usan el indefinido. Oye, esto es un rollo. Perdonadme, esto es un rollo de gramática. La gramática es un poco aburrida, ¿no? Esta semana se ha pasado muy bien. Perfecto. Muy bien. Pero recordad eso, ¿no? Si vais a Latinoamérica, no es un problema usar siempre el indefinido. ¿Vale? Sin ningún problema. Muy bien. Aquí dice... He jugado al short tenis. No sé qué es el short tenis. No sé qué es. Pero debe ser un juego, un deporte. Muy bien. Perfecto. Oye, pues yo... Yo quería... Yo quería... A ver si... Quería hacer algo interesante aquí. No sé si lo vamos a poder hacer. A ver, un momento. He perdido... He perdido una cosita. A ver. Aquí. Lo que yo quería... Perdonadme porque estoy todavía aquí, que no conozco bien... No conozco bien esto, ¿vale? El sistema este de dar las clases aquí en directo y entonces tengo... A veces tengo problemas, ¿no? Entonces, perdonadme un momento. A ver. Aquí. Hola. Aquí. Ah, mira. Aquí. Lo que yo quería... Lo que yo quería es esto. Aquí estamos. Ajá. Aquí estamos. Quería... Quería... No sé si... Espero que se vea... Se ve bien, ¿no? Se ve bien, ¿verdad? Sí, ¿no? ¿Se ve bien esto? Bien, bien, bien. Porque yo... Lo que yo quería... Lo que yo quería... Imperfecto. Lo que yo quería... Es practicar esto de... Los participios irregulares. ¡Qué rollo! Eso es un rollo. Un rollo... Es algo aburrido, ¿no? Es algo aburrido. Bueno. Entonces, yo espero que se vea todo bien, ¿no? Espero que se esté viendo bien. Vamos a ver. Si me decís... Si me decís, por ejemplo, aquí tenemos... Aquí tenemos... Tenemos ver... Ver visto, ¿no? Ver visto. Me podéis decir... Poner... Volver a escribir. Me podéis decir cómo son los irregulares de estos... Vamos a trabajar un poco la gramática. Oye, no todo puede ser... Jiji, jaja. A ver. Rápido. Muy rápido. Que no tenemos mucho tiempo. Decidme... Muy rápido. Ay, 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 ay. Mira, mira, mira. ¡Qué rapidez! Ya he visto... A ver. Cris. Cris dice... Escrito, vuelto, puesto, dicho, hecho y muerto. Muy bien, Cris. Muy bien. Eso es fantástico. Eso es fantástico. Muy bien, muy bien, Cris. Sí. O sea, yo esperaba... Esperaba... Uno, dos, todos. Karen también. Escrito, vuelto, puesto, dicho, hecho, muerto, abierto, roto y descubierto. Fantástico, fantástico, fantástico. Te mereces un aplauso tú también, por supuesto. Muy bien, ¿vale? Sí. Sí. Creo que todos, todos lo habéis hecho perfectamente, perfectamente. Hay algunos, hay algunos que estáis... Mira, mira, Slodoban. Mira, Slodoban. Qué bien, qué bien, Slodoban. Slodoban es el primero de la clase. Un saludo, Slodoban. ¿Cómo estás? Escrito, vuelto, puesto, dicho, hecho, muerto, abierto y roto. Slodoban es genial. Me encanta. Muy bien, muy bien. Pues sí, exacto, ¿vale? Estos son los participios y los participios irregulares. Sí, señor. Yo creo que... A ver si aquí, si lo puedo pasar aquí. Ah, aquí los tengo. No. Estos son otro... ¿Dónde está? Aquí. Ah, no los tengo. No los tengo. Pero bueno, ya los habéis visto, ¿no? Ya los habéis visto. Bueno, los puedo escribir aquí rápidamente. Sí, señor. ¿Por qué no? A ver, muy rápido. Poner... Poner... Eh... Puesto. Volver... Volver... Vuelto. He vuelto. He vuelto. He vuelto. Me... No me he ido. He escrito. He escrito. He escrito una carta. He visto la televisión. ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? Que no te he oído. Oye, mira. Mira. Mira lo que has hecho. Mira lo que has hecho. Ah. Esta es muy feo, eh. Muerto. Esto es muy feo. Abrir. Abrir. Ah. Oye, la tienda ya ha abierto. Ah. ¿Quién ha roto? ¿Quién ha roto el espejo? ¿Quién ha roto el espejo? Ah. Ah. He descubierto. He descubierto algo increíble. He descubierto algo increíble. ¿Vale? Descubierto. Oye, hay más, eh. Hay más. Hay más. Hay más. A ver. ¿Dónde? ¿Dónde? Vámonos aquí, ¿no? ¿Me estáis viendo ahora? ¿Sí, no? A ver. Así. Estáis viendo aquí. Ajá. A ver. Un momentito que no veo bien. Que estoy intentando cerrar esta... Una... Aquí. Una ventana del ordenador. Una ventana, ¿no? Se dice así, ¿verdad? Ah. Hola. Hola. Aquí estoy. Muy bien, muy bien. Oye, pues... Hay más irregulares, ¿vale? Hay más irregulares. Lo que pasa es que estos son básicos. Estos que hemos visto son básicos y luego podéis formar otros, ¿no? Oye, estamos hablando mucho de... De gramática, ¿no? De... De... De estas cosas. Yo... La idea era preguntaros qué tal... Qué tal la semana, ¿no? Y veo que... A Luis... Luis dice... Se me ha roto una lata de cerveza. Por el amor de Dios, Luis. Eso es... Eso es un problema enorme. Eso es un... Eso es un... Una crisis. Eso es una crisis. Con lo cara que está la cerveza. Luis, ¿tú eres de Brasil? Me imagino por el... No lo sé. Por el nombre. Puede ser de Brasil. De Brasil. Bueno. Pues... ¿Cómo es la cerveza de Brasil? ¿Es buena? Ahora... Ahora... Ahora me lo escribes. Ahora... ¡Ay, mira, mira, mira! Este chico... Este chico dice... Me mola mucho las sesiones en directo. El verbo molar. Muy bien, Cris. Muy bien. El verbo molar. Ese verbo es muy... Es muy informal. Me gusta. Eso quiere decir me gusta. Muy bien. Hay un pequeño... Un pequeño problemita. Porque simplemente tienes que decir me molan. Me molan. Porque... Es plural. ¿Vale? Me molan como me gustan. ¿Vale? Me molan o me gustan. Muy bien, chicos. Pues... Oye... Esto va muy rápido. Me gusta. Me gusta. Muy bien. Ya hemos practicado un poco de gramática. Hemos practicado el pretérito perfecto. Pero... Nadie... Nadie... Que nadie diga... Que nadie diga... Que aquí el español con Juan no se aprende español. Hemos practicado el pretérito perfecto. ¿Vale? Aquí lo hemos practicado. Que nadie me diga... Oye, es que contigo no aprendemos español. Estamos practicando el pretérito perfecto. ¿Vale? Hemos visto los irregulares. Oye... Aquí, entre risas y entre pitos y flautas... Entre pitos y flautas... ¿Conocéis esa...? Es una expresión muy bonita. Entre pitos y flautas. A ver dónde... La voy a escribir. Porque a la gente... A la gente le gusta... A la gente le gusta esto de... Las expresiones, ¿no? Entre pitos. Entre pitos y flautas. ¿No? Entre pitos y flautas. A ver dónde lo pongo. Aquí lo voy a poner. ¡Ahí está! Entre pitos y flautas. Entre pitos y flautas. Eh... No sé si conocéis esa... Esa expresión entre pitos y flautas. Pues... Aquí está. Entre pitos y flautas. Entre pitos y flautas. Se dice... Bueno, pues cuando haces algo... Cuando haces algo es casi sin darte cuenta, ¿no? Haces cosas diferentes y un poco... Un lío. Es un lío, ¿no? Entre pitos y flautas. Entre una cosa y otra. Pues... Oye, sé que... Oye, que me tengo que ir. Que me tengo que ir. Que se ha hecho tarde. ¿Vale? Entre pitos y flautas. Aquí que estamos hablando. Bebiendo un café. Charlando. Oye, pues entre pitos y flautas. Se ha hecho tarde. Que son las ocho. Que me tengo que ir. ¿Vale? Esa es... Esa es la idea. Pito... Flautas. Flautas es un instrumento de música, ¿no? Una flauta, ¿no? O una flauta. Y un pito. Un pito es un... Por ejemplo, los árbitros. Los árbitros de fútbol tienen un pito en la boca. Cuando... Cuando un jugador de fútbol comete una infracción, una falta, el árbitro silba el pito. No hace... ¿Vale? Esos son pitos. Entonces, entre pitos y flautas, pues pasa el tiempo sin darnos cuenta, ¿no? Una expresión muy bonita que podéis escribir en vuestro cuaderno de español y podéis usarla para impresionar a vuestro profesor. Si dais clase de español en una escuela o no sé, donde sea, o en internet, mañana le dices... Oye, mira, entre pitos y flautas... Entre pitos y flautas, ¿qué hora es? ¿Vale? O algo así, ¿no? Entre pitos y flautas, ¿verdad? Se va a quedar... Se va a quedar con la boca abierta. Así, impresionado. Muy bien, chicos. Seguimos, seguimos, seguimos. Hay muchas cosas que me hacen feliz. Por ejemplo, a mí, a mí, a mí me hace feliz, a mí me hace feliz, pues, a mí me hace feliz estar aquí con vosotros. A mí me hace feliz. Yo me lo paso muy bien. Ser feliz, ser feliz es una palabra muy grande. Oye, eres feliz. Eso, eso es muy grande. ¿Quién es feliz? La felicidad. Eso es demasiado, ¿no? Yo creo en los momentos pequeños, ¿no? En los pequeños placeres, en los pequeños momentos. Entonces, pues, en esos pequeños momentos eres feliz, ¿vale? Entonces, yo soy feliz aquí haciendo, por ejemplo, sesiones en directo. Me lo paso bien, me divierto. Y, bueno, pues, sí, soy feliz aquí. Esa es una cosa que me hace feliz, ¿vale? Hacer sesiones en directo me hace, me hace feliz. Y a vosotros, decidme algo que os haga feliz. Decidme algo que os haga feliz, subjuntivo. Decidme algo que os haga feliz. A ver, ¿qué más cosas? ¿Qué más cosas? Aquí, allá, Daisy, me hace feliz leer tus libros. Muy bien, Daisy, me encanta, me encanta tu comentario. Daisy, Daisy, a Daisy le hace feliz leer mi libro. Muy bien, muy bien, muy bien. Eso me anima a escribir todavía más, todavía más libros. Muy bien, muy bien, Daisy. Sí, 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 a ver, aquí, a ver. Estoy feliz cuando puedo hablar con mis amigos. Muy bien, muy bien, me gusta, me gusta, me gusta esa frase, me gusta. Estar en la naturaleza. A mí también, también, a mí también me gusta estar en la naturaleza. Estoy un poco harto ya de las ciudades, de los coches, de los edificios tan grandes. A ver, no sé cómo pronunciar tu nombre. No sé cómo pronunciar tu nombre. No sé cómo se pronuncia. Perdóname, 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 perdóname. Esto es chino, ¿no? ¿Tú eres de China? Quizás, yo creo que sí, ¿no? ¿Eres de China o de Taiwán? No recuerdo, no recuerdo bien, pero tú eres o de China o de Taiwán. Y no sé cómo pronunciar tu nombre. Perdóname, perdóname, pero, por ejemplo, aprendo español. Muy bien. O sea, aprender español, aprender español, aprender español, aprender español te hace feliz. Muy bien, perfecto. Luc, Luc, ver feliz, no lo sé, francés, me imagino, ¿no? Ver feliz, no lo sé. Estoy feliz como una perdiz con vosotros. Muy bien. Bueno, es una expresión, estar feliz como una perdiz, es un poco infantil, ¿no? Es un poco infantil, pero es simpática, ¿no? La gente mayor, la gente adulta, la dice con un poco de ironía, ¿no? Estoy feliz como una perdiz, ¿vale? Es un poco irónico, pero en realidad es una frase infantil que dicen sobre todo los niños, ¿no? Vale, muy bien. Venga, aquí alguien más dice, me mola, muy bien, me mola un mogollón tocar mi guitarra. Muy bien, me mola, me mola, me mola que te mole, me mola que te mole, subjuntivo, me mola que te guste, me mola que te mole tocar la guitarra. Oye, a mí, a mí me encantaría tocar la guitarra, de verdad, pero es que hay tantas cosas bonitas que se pueden hacer en la vida y no hay tiempo, no hay tiempo, hay tantas cosas, pero la gente que toca el piano, la gente que toca la guitarra, qué bonito, el violín, el violín, qué bonito, qué bonito. Yo quería aprender a tocar la guitarra flamenca, la guitarra española, ¿no? La guitarra andaluza, que me hubiera encantado, que hubiera encantado. Vivir me hace feliz. Esa es una frase muy positiva. Sí, señor, sí, señor. Esa frase es súper positiva, súper, súper, súper fuerte. Muy bien, me gusta, me gusta esa frase y te pereces un aplauso, pues, señor. Muy bien, muy bien, por haber creado las frases. Hay que crear frases no solo bien en español, sino también que tengan fuerza, ¿no? Que sean profundas. Bueno, no es necesario, ¿no? No es necesario, ¿vale? Pero aquí... ¡Ah, mira, qué bonito, qué bonito! No hay nada que me haga más feliz de sus vídeos. ¿Qué? 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 ¿Vale? Muchísimas gracias, Joey, más. Muchísimas gracias. Más feliz, yo diría, más feliz que... Más que, ¿vale? Más que. Más que. ¿Vale? Más que sus vídeos. Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Esas cosas son muy bonitas. Esas cosas son muy bonitas y a mí me hace feliz que tú seas feliz con mis vídeos. Qué complicado, ¿no? Pero entendéis, ¿no? A mí me hace feliz que vosotros seáis felices con mis vídeos. Muy bien, muy bien, muy bien. Oye, no puedo leer todos los comentarios, pero veo, veo que escribís cada vez mejor. Viajar me hace feliz. Muy bien, Patricia. Eso de me hace está muy bien. Me hace, te hace... Eso es el... ¿Qué es esto? Esto es el pronombre de objeto indirecto, ¿vale? Me hace, te hace, le hace muy bien. Me, te, le... Hace unas semanas, hace unas semanas hicimos un vídeo... Bueno, lo hice yo, ¿no? Lo hice yo, ¿vale? Pero... Sí, un vídeo que gustó mucho, gustó, gustó mucho a la gente, gustó mucho a la gente, sobre esto de los pronombres de objeto indirecto, los reflexivos y todo esto, ¿vale? Jesse dice, me hacen feliz los abrazos de mis hijos. Muy bien, muy bien, muy bien, me hacen ese plural, muy bien, ese plural, muy bien, muy bien, me hacen, me hacen muy bien, Jesse, muy bien, ese plural, me hacen feliz, ¿por qué? Los abrazos, muy bien. Hola, estoy viendo muchas frases muy bien escritas. Ah, mira, mira lo que dice Dan. Me hace feliz caminar en el bosque. Fantástico. Me encanta, me encanta, me encanta que te haga feliz caminar en el bosque. Muy bien. Aquí, aquí, Anne-Marie dice, me hace feliz el comienzo de la primavera. Sería el comienzo, ¿vale? O el inicio, el inicio, el comienzo. Vamos, en todo caso, tiene que ser el, el, el comienzo, ¿vale? El comienzo. Sería el inicio o el principio, ¿vale? De la primavera. Muy bien, bueno, vamos a leer alguno más y pasamos, vamos a leer alguno más y pasamos a otra cosa, ¿vale? Comer chocolate me hace muy feliz. ¡Ay, yuzra, yuzra! Ten cuidado, el chocolate en pocas, en pocas cantidades está bien, pero no hay que exagerar, ¿eh? No hay que exagerar. Hay que buscar cosas que nos hagan felices, pero que no nos, que no nos engorden. Bueno, yo que sé, yo estoy, yo es que estoy un poco obsesionado. Estoy un poco obsesionado con esto del, con esto del peso, ¿no? Fíjate, me hace feliz escucharte. Muchísimas gracias. Tengo, estoy un poco resfriado, ¿eh? Tengo, pero, como he dicho, estoy resfriado desde hace muchos años, ¿vale? Muy bien, perfecto, pues veo que sois, veo que sois muy felices. Tatiana dice que le hace feliz bailar. A Tatiana le hace feliz bailar. Muy bien, Tatiana, yo intenté aprender a bailar tango y salsa y fue un desastre. Tengo, como dicen los ingleses, que cuando uno no sabe bailar, que tiene dos, dos piernas izquierdas, creo que es algo así, ¿no? Entonces, yo tengo dos piernas izquierdas, sí. No, no podría, no podría, no podría bailar, ¿vale? Bueno, muy bien. Ah, me hace feliz beber una cervecita, una, vale, una, sería con la C, ¿vale? Está muy bien, está muy bien, está muy bien. Es solo un pequeñito detalle que una cervecita sería con la C, ¿vale? Sería así, con la C, es una cervecita. A mí me encanta. Esto también me gusta, me gusta, pero no, no una cervecita, me gusta una, una cerveza grande, ¿vale? Muy bien. Bien, bueno, pues veo aquí muchos comentarios, todos muy bien escritos, todos muy bien escritos. Ah, qué bonita, qué bonita esta, esta expresión de Carter que dice, es pan comido, es pan comido encontrar la felicidad en cosas pequeñas. Muy bien, Carter, muy bien. Eso es pan comido, es pan comido, está muy bien. Es una, es una expresión que quiere decir que es muy fácil, ¿no? Que algo es muy fácil. Muy bien. Oye, pues, entre pitos y flautas, entre pitos y flautas, entre pitos y flautas, entre pitos y flautas, hemos llegado ya a la mitad de nuestra sesión, más de la mitad, más de la mitad de nuestra sesión. El tiempo, el tiempo, el tiempo vuela cuando, cuando estamos a gusto, ¿no? Y cuando estamos contentos los unos con los otros, el tiempo pasa volando. No, no me detengo, no me paro. Vamos a continuar. Ahora vamos a hacer, ahora vamos a hacer, vamos a hacer una pequeña actividad de escuchar, ¿vale? Una pequeña actividad de escuchar. Y vamos, vamos a escuchar, vamos a ver, vamos a ver un pequeño vídeo, vamos a ver un pequeño vídeo muy corto de un minuto, menos, menos de un minuto, ¿vale? Muy corto, no sé, muy corto. Y vosotros tenéis que decir, es un vídeo mío, ¿vale? Es un vídeo mío. Ya sabéis que aquí no puedo poner vídeos de otras personas por motivos de copyright, ¿no? Entonces yo trabajo, sería, estaría muy bien, estaría muy bien poder trabajar con películas y tal, pero bueno, no puedo, no puedo. Entonces, bueno, pues trabajamos con mis vídeos. Entonces, lo que vamos a hacer es que, perdonad, es que me ha llegado un mensaje de teléfono. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a ver este pequeño vídeo y muy cortito y vosotros tenéis que decirme de qué estoy hablando, qué problema tengo. Es fácil, ¿no? Hablo un poco rápido, hablo un poco rápido, pero se entiende. Tenéis, los que estáis aquí conmigo ahora tenéis un nivel muy alto, ¿vale? Entonces, no vais a tener ningún problema, ¿de acuerdo? De que yo, yo tengo muchos problemas, ¿vale? Tengo muchos problemas y me quejo, me quejo mucho. ¿Entendéis? Quejarse, ¿no? Quejarse, quejarse, ¿no? Significa lamentarse, ¿no? Cuando tienes un problema, ¿no? Entonces yo me quejo, me quejo mucho, me quejo mucho. Ahí está, me quejo mucho, ¿no? Me quejo mucho, me lamento, ¿no? Cuando tengo un problema, ¡ay! ¡Ay! ¡Qué problema tengo! ¡Ay! ¡Qué problema! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Vale? Eso es quejarse, ¿vale? Entonces yo me quejo mucho. Vamos a ver este vídeo y vosotros me decís de qué, de qué me estoy quejando, ¿vale? De, de, sí, de qué me estoy quejando, ¿vale? A ver. Vamos allá, ¿de acuerdo? Esa gente, esa gente que te manda WhatsApp en continuación, uno después del otro. Hola, ¡tín! ¿Qué tal? ¡Tín! ¿Qué haces? ¡Tín! ¿Quedamos? ¡Tín! El sábado, ¡tín! A las 8, ¡tín! ¿Dónde siempre? ¡Tín! Tío, tío, mándame un mensaje. Uno solo, uno solo, no me mandes 14 mensajitos pequeñitos, uno después del otro. Pero estoy, estoy trabajando y el teléfono todo el rato, ¡tín! 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 Así no, así no hay quien se concentre, así no hay quien trabaje. Tío, si quieres quedar, mándame, mándame un mensaje. Uno solo, uno solo es suficiente, pero, pero no 14. Me mandas uno que diga, ¿quieres quedar el sábado? Nos vemos el sábado a las 8 donde siempre y ya está. Y luego al final el tío me manda un emoji, un, no sé, un emoji de esos, con una sonrisita. ¡Tín! Vale, entonces, a ver chicos, habéis visto el vídeo, ¿no? Entonces, decidme, decidme de qué, de qué me, no sé si lo habéis entendido, hablo muy rápido, ¿no? Pero, decidme, ¿habéis entendido de qué, de qué me quejo? ¿De qué me quejo? Porque me estoy quejando, en ese vídeo me estoy quejando de algo, ¿no? ¿De qué pensáis? ¿De qué me estoy quejando? ¿De qué, de qué, de qué me quejo? ¿De qué me quejo en el vídeo? A ver, a ver si, a ver si lo habéis entendido. Yo creo que la idea general, la idea general se entiende, ¿no? ¿De qué me quejo? ¿De qué me quejo en el vídeo? A ver, aquí está Arpad diciendo, a ver dónde, ay, 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 he perdido, aquí hay un... Juan habla de gente que suena o manda mensajes que no los quiere, que no quiere. Sería mejor sin ese loss, ¿vale? No es necesario, este loss no es necesario. Habla de gente que suena, que manda, a ver, te corrijo un poco el mensaje, ¿vale? Juan habla de gente que manda mensajes que no quiere. Sí, sí, más o menos, más o menos, pero... A ver, ¿alguien puede decir algo, otra cosa? Está muy cerca. ¿Estás harto con muchos repetitivos mensajes? Entonces, sí, 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 estás harto de, ¿vale? Cuidado con esto, es un pequeño... Oye, esto de corregir los errores, no, espero que no penséis que... O sea, lo que quiero decir es que no os debe dar vergüenza cometer errores. Yo corrijo de vez en cuando, corrijo algunos errores para que las otras personas no piensen que está bien así, ¿no? Para que no copien los errores, ¿de acuerdo? Pero es fantástico, es fantástico que puedas decir esa frase aunque hayas hecho un error pequeño. No importa, no importa, se entiende perfectamente, ¿vale? Yo los corrijo porque... para que otras personas no copien los errores, ¿no? Ese es el problema aquí, otras personas pueden copiar los errores de otros estudiantes. Entonces, pero no quiero, no quiero que penséis que, ¡ay, voy a cometer un error! No voy a escribir, no voy a escribir... ¡No! No pasa absolutamente nada, se entiende perfectamente lo que has escrito. Y tienes razón, tienes razón. Estoy harto, estoy harto de que la gente, subjuntivo, me mande, estoy harto de que la gente me mande muchos mensajes para decir una sola cosa. Para decir una sola cosa. Exacto, eso es lo que... eso es lo que... lo que digo, ¿no? A ver... Exacto, Yousef, exacto, tío, tienes que mandar todo lo que quieres decir a la vez. Muy bien, exacto, a la vez, a la vez está muy bien, es una buena expresión, ¿eh? A la vez, a la vez, todo junto, ¿no? Todo junto, a la vez, al mismo tiempo. Exacto, muy bien, muy bien, muy bien. Tío, tienes que mandar todo lo que quieres decir a la vez. Exacto, ¿por qué me mandas, por qué me mandas 20 mensajes para decirme que quieres salir el fin de semana, ¿vale? No es... muy bien. Dice, te quejas de la gente pesada, te quejas, ¿no? Te quejas, ¿vale? Te quejas, sería, te quejas de la gente pesada. Exacto, sí, te quejas, te quejas de la gente pesada. La gente pesada, sí, que me manda, la gente pesada es la gente aburrida, la gente que es aburrida, ¿no? La gente que son muy aburridos y que hacen cosas muy repetitivas, ¿no? Por ejemplo, esto de... ¿Qué molestan? Gente que molestan, ¿no? Aquí, me gusta cambiar la posición de la cámara, ¿no? Para que no sea siempre igual, ¿vale? Aquí, aquí, la luz es un poco oscura, ¿no? Pero bueno, muy bien, chicos, muy bien. Pues ya casi, 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 vamos a terminar ya. No te caen bien, muy buena frase, muy buena expresión. No te caen bien la gente que te molestan con mensajes, sin temas, sin ningún sentido. Bien, 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 bien. También, una cosita, una cosita, Ingrid, no te caen bien la gente es singular, ¿vale? Entonces, todo lo que has escrito debería ser en singular. No te cae bien la gente, ¿vale? Lo que puedes hacer es decir las personas, ¿vale? Las personas, si dices las personas, entonces eso es plural. No te caen bien las personas que te molestan con mensajes, sin temas, sin ningún sentido, ¿vale? Porque la gente es singular, ¿vale? Muy bien, muy bien, muy bien. Oye, chicos, perfecto. Pues estoy viendo, estoy viendo que, ¿vale? Lo importante es comunicarse, aunque cometamos errores, ¿de acuerdo? No pasa absolutamente nada si se cometen errores. Aquí tenemos, ese es un mensaje político. No sé, no sé qué presidente tienes, William. Pues entonces no sé, no pasa nada. Pero me quejo mucho, mi presidente. Falta, falta, falta una cosa importante aquí. Me quejo mucho de, de mi presidente, ¿vale? Esas pequeñas palabras, las preposiciones, las preposiciones cambian mucho las frases, ¿no? Le dan sentido a las frases, ¿vale? Cambian, cambian, pueden cambiar completamente el sentido de la frase. Entonces, de, de me quejo de, ¿vale? Muy bien, chicos, vamos a ir corriendo, vamos a ir corriendo. Tenemos ya casi, casi que terminar y tengo muchas cosas que hacer todavía. Bueno, muchas no, pero alguna, ¿no? Venga, aquí, aquí tenemos, aquí tenemos este chico, este chico, este chico. Fijaos en este chico que, que cara tiene, que cara tiene. Está, está hecho polvo, ¿no? Está hecho polvo. Aquí, aquí lo, aquí lo podéis ver que está, está hecho polvo, está hecho polvo, ¿no? Está tomando un café, está tomando un café negro, un café sin, sin café solo, sin, sin, sin leche, ¿no? Tiene la camisa arrugada, está sin peinar, está sin afeitar, ¿no? Lleva, lleva barba de tres o cuatro días, yo qué sé. ¿Por qué? Bueno, no, no, ¿por qué no? No, él dice, él dice, claro, 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 ¿por qué dice claro? Claro, ¿cuál fue la pregunta que le hicieron? ¿Por qué dice claro? ¿Qué pregunta le han hecho? ¿Qué pregunta le han hecho? ¿Por qué dice claro? A ver, un poquito de imaginación. Vosotros, yo sé que todos tenéis mucha imaginación. Decidme, decidme, ¿por qué? ¿Por qué dice claro? A ver, alguna, a ver, aquí ya veo, a ver, ya veo, ya estoy viendo algunas. Anoche ha salido de marcha de picos pardos. Muy bien, muy bien, Maggi, decir, claro, claro, vale. Yo, como, bueno, está muy bien, eh, está muy bien esa frase, Maggi o Maggi, Maggi, pero yo diría, yo diría, saliste, ¿vale? Anoche saliste, porque es un, estamos hablando del anoche, anoche, ¿vale? Y entonces anoche ya terminó y cuando ya ha terminado un tiempo, entonces usamos el indefinido, saliste. Ah, vale, muy bien, salís muy bien, saliste, saliste de picos pardos, muy bien, ¿conocéis? ¿Conocéis unas expresiones fantásticas? Entonces, ¿cuál es? Yo lo que quiero es que me digáis cuál fue la pregunta, ¿cuál fue la pregunta que le han hecho? A ver, ¿has puesto, ah, el sal en medio, ah, entiendo. Has puesto, has puesto sal en vez de azúcar, ¿vale? Ahí los artículos no son necesarios, ¿vale? Has puesto sal en vez de azúcar, los artículos así, ¿vale? Has puesto sal en vez de azúcar en el café, tío. Muy bien, en vez de, muy bien, Ellen, me gusta, me gusta ese en vez de, en lugar de, es muy bueno ese, no todo el mundo lo usa, en vez de, ese está muy bien, ¿vale? En vez de, sí, en vez de, en lugar de, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a ver más, ¿alguna, alguna otra pregunta? Estáis, la mayoría, la mayoría estáis diciendo qué le pasa. No quiero saber qué le pasa. No quiero saber qué le pasa. Quiero saber cuál fue, cuál fue la pregunta, cuál fue la pregunta que le hicieron. ¿Cuál fue la pregunta que le hicieron? Bueno, ¿alguna pregunta? A ver, aquí, aquí, aquí hay una buena pregunta. A ver, ¿estás borracho? Muy bien, muy bien, Marcel. ¿Estás borracho? Esa es una buena pregunta para el chico. ¿Estás borracho? Claro, claro. Bueno, ¿está borracho o tiene, tiene resaca, no? Oh, aquí hay también otra pregunta. A ver, ¿has hecho tus deberes? Claro, ¿has hecho tus deberes? Claro, muy bien, vale. No estoy seguro, no estoy seguro que esa fuera la pregunta. A ver, ¿estás cansado? Claro, muy bien, muy bien. ¿Estás cansado? Claro, perfecto. ¿Acabas de levantarte? Muy buena pregunta también. Acabar de. Ya lo vimos la semana pasada. Acabar de. Muy bien. Acabas de levantarte. Claro, claro. Está, está hecho polvo, ¿no? Más preguntas, más preguntas, más preguntas. A ver, no veo más. A ver, otra pregunta por aquí. ¿No estás bien? ¿Estás borracho? Muy bien, muy bien. Sí, señor. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, más cosas. Beatriz dice, dice, ¿crees que he puesto algo en tu cafecito? ¿Qué has puesto en su café? Pobrecito, pobrecito. Muy bien, chicos. Perfecto. Pues ya casi, ya no tenemos más tiempo. Bueno, la última actividad. Muy bien, muy bien. Está todo muy bien. Veo que hay mucha gente que hace, que comenta qué le pasa, pero preguntas no hay muchas. ¿Vale? Entonces, ¿estás aburrido, mi amigo? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Estás aburrido? Claro. Está aburrido. Pobrecito. Está hecho polvo. Ah, mira, mira, este, Jana, dice, ¿estás pasando la noche en vela? ¿Estás pasando la noche en vela? Bueno, vale. Si es en pasado, si es en pasado, deberías decir, has pasado la noche en vela. ¿Vale? La noche en vela. La noche en vela. Esa expresión es muy bonita. La noche en vela. Quiere decir que no has dormido, que has trabajado o, bueno, o no has podido dormir por cualquier motivo. Muy bien, muy bien, perfecto. Muy bien, pues chicos, un aplauso. Un aplauso a todos. Lo habéis hecho perfectamente. Y vamos, vamos a pasar, esto lo, esto lo quito, vamos a pasar a la última actividad de la tarde, la última actividad entre, entre pitos y flautas, entre pitos y flautas, está, estamos ya casi, casi terminando, ¿vale? Bueno, pues, ¿y qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer una adivinanza, una adivinanza. Me gustan, me gustan las adivinanzas, me gustan las adivinanzas. Pero, vamos a ver, vamos a ver, esta, esta adivinanza la vamos a hacer con un reloj, con un reloj, ¿vale? ¿Vale? Tenéis dos minutos, dos minutos y medio, tenéis dos minutos y medio para adivinar, para adivinar de qué estoy hablando. Ah, esta, mira, esta es una pregunta muy buena. ¿Has trasnochado? Para el chico, ¿no? Para el chico de antes. Muy bien, ¿has trasnochado? Trasnochar es también pasar la noche en blanco, ¿no? Acostarse muy tarde o no dormir. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Estás enfadado? ¿Estás enfadado? Muy buena pregunta también, claro que sí. Me gusta tu foto. ¿Qué son? ¿Flores? Sí. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Pues, muy bien, ¿vale? Ah, ya estás en cuarentena. Aquí está el sentido del humor, el sentido del humor a pesar de todo. Muy bien, Lili Best. ¿Ya estás en cuarentena? Claro, pobrecito. Bueno, muy bien. Venga, vamos a hacer esta adivinanza, ¿de acuerdo? Os voy a dar tres pistas. Os voy a dar tres pistas solamente. Tres pistas solamente, pero son suficientes. Tenéis que adivinar de qué estoy hablando. ¿Estáis listos? ¿Estáis listas? Pues, venga, tenéis dos minutos y medio, ¿de acuerdo? Dos minutos y medio, ¿de acuerdo? Venga, empezamos. Empezamos. Pista número uno. Yo tengo dos, pero algunos tienen cuatro. Yo tengo dos, pero algunos tienen cuatro. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿De qué estoy hablando? El tiempo pasa. El tiempo vuela. Tienes que adivinarlo ahora. A ver, a ver, a ver. Yo tengo dos, pero algunos tienen cuatro. Yo tengo dos, pero algunos tienen cuatro. ¿De qué estoy hablando? El tiempo está pasando. El tiempo está pasando. A ver, otra pista. Pista número dos. A su marido, la gente le da pan. A su marido, la gente le da pan. ¿Qué es? ¿Qué es? Yo tengo dos, pero algunos tienen cuatro. A su marido, la gente le da pan. ¿Qué es? ¿Qué es? Pista número tres, pista número tres. Vamos corriendo, vamos corriendo, que no tenemos tiempo. A veces es mala. A veces es mala, es muy mala. ¡Qué mala! ¡Qué mala! ¡Qué mala! Entonces, tenemos tres pistas. Yo tengo dos, pero algunos tienen cuatro. A su marido, la gente le da pan. A veces es mala. A veces no. A veces no, pero a veces es mala. ¡Qué mala! ¡Qué mala! El tiempo está pasando entre pitos y flautas. Entre pitos y flautas el tiempo está pasando. Tan, 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 tan. A ver. Entonces, voy a dar una pista extra. Tengo una pista extra porque sois los estudiantes de español más guapos de internet. Y entonces, ¿os merecéis una pista extra? Muy rápido, muy rápido. Aquí, aquí la doy. La tengo yo. La tienes tú. La tiene tu perro. Y también la silla donde estás sentado. ¡Guau! Esa pista es muy fácil. La tengo yo. La tienes tú. La tiene tu perro. Y también la tiene la silla donde estás sentado. Y el tiempo pasa. ¡Once! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Cero! La... A ver. ¿Qué... ¿Qué leo aquí? Suerte. No. Suegra. Tiempo. No. Gafas. No. ¡Pata! ¡He visto patas! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Pata! ¡La pata! ¡Sí, señor! La pata. La pata. La pata. Yo tengo dos. Ahora... Bueno, ahora no puedo ponerme en pie. Ahora no puedo ponerme en pie. Pero tengo dos. Tengo dos. Os prometo que tengo dos. Y algunos tienen cuatro. ¿Quién? Los perros. Los gatos. Todos los animales. Bueno, no todos los animales, pero muchos animales tienen patas. ¡Claro que sí! A su marido la gente le da pan. Por supuesto. En el parque, al pato. El pato es la mujer de la pata. Pues al pato la gente va al parque y le da pan. ¿No? A veces es mala. A veces es mala. Claro. ¿Conocéis esta expresión? Hay una expresión. Hay una expresión que es... Esta. No. No es esta. ¿Dónde está? Ay, ay, ay. Que no la... Aquí... No la veo. No la encuentro. Ahora no la encuentro. Bueno, no importa. No importa. Vale. Tenía preparado algo, pero no lo veo. Vale. Pero conocéis esta expresión, ¿no? Que es... Qué mala pata. Qué mala pata, ¿no? Mala pata. Qué mala... Cuando tienes mala suerte, cuando tienes mala suerte dices... Qué mala pata. Qué mala pata, ¿no? Es muy... Es muy popular, ¿no? Esa expresión. Qué mala pata, ¿vale? Y la tengo yo, la tienes tú, la tiene tu perro y también la silla donde está sentado. Los hombres y las mujeres, las personas, tenemos piernas, ¿vale? Los animales y los objetos tienen patas. Pero a veces en el lenguaje coloquial también se habla de las patas, de las personas, ¿no? Vale. Entonces, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto. Las patas, sí, señor. Las patas. Las patas también es la mujer del pato, ¿no? Por eso estaba jugando un poco, estaba jugando un poco con todos esos equívocos, ¿no? Muy bien, chicos. Pues nada, entre pitos y flautas, entre pitos y flautas, hemos llegado al final de esta sesión de Español con Juan. Una sesión en directo. Yo espero que os lo hayáis pasado bien, que hayáis practicado un poquito español y, bueno, espero que si tenéis sugerencias, si tenéis sugerencias para las sesiones en directo, oye, pues, escribid algún comentario, ¿no? Sobre qué podemos hacer. Yo no quiero, yo no quiero subjuntivo, yo no quiero que las sesiones en directo sean lecciones como lecciones tradicionales, ¿no? Un poco, vamos a ver cosas de español, claro, y esto, yo soy profesor, vosotros sois estudiantes, vosotros queréis aprender, yo quiero enseñar. Sí, vamos a hacer cosas un poquito, vamos a hacer algunas cositas, pero de una forma un poco tranquila y relajada, ¿no? Vamos, sin agobio, sin estresarse, ¿no? Esto yo quiero que sea una reunión de amigos, ¿no? Y para recordar, para recordar también que, bueno, que hay que cada día practicar un poquito español, ¿no? Y, por cierto, por cierto, os voy a preguntar ya para terminar, la última pregunta, la última pregunta que os hago es ¿qué vais a hacer? ¿Qué vais a hacer? Esta es una pregunta que me parece interesante para hacerla de vez en cuando, ¿no? ¿Qué? La pregunta que hago es ¿qué vas a hacer, qué vas a hacer los próximos días, vale? ¿Qué vas a hacer para mejorar tu español, para mejorar tu español mañana? Por ejemplo, mañana, vamos a hacer concretos, vamos a hacer, vamos a hacer específicos. Decidme rápidamente, porque no tenemos tiempo, ¿qué vas a hacer para mejorar tu español mañana? Mañana, ¿qué vas a hacer para mejorar tu español un poquito más? A ver, ¿algún comentario y algún? Vale, mucha gente se está despidiendo, veo, estoy leyendo los comentarios, mucha gente se está despidiendo. Un saludo a todos los que os tenéis que ir, ya, yo también me voy a ir, porque ya entre pitos y flautas, esto, ella está terminando, pero, a ver, voy a continuar con el curso a hablar del pasado, muy bien. Uy, tu nombre es muy difícil de pronunciar. No, perdona, ¿eh? No sé, pero muy bien, muy bien. Voy a continuar con el curso a hablar del pasado, perfecto, perfecto. ¿Qué más? Leer libros, muy bien. Esa es una idea fantástica, leer libros. Leer está muy bien para leer español. Para oír canciones en español, muy bien, muy bien. Si puedes, si puedes, con la letra, busca la letra en internet, en Google, busca la letra, están todas, todas las canciones tienen la letra en internet. Búscala y escucha la canción con la letra, eso es muy bueno, ¿vale? Voy a leer libros, a ver, ¿qué más cosas? Ver películas, sí, señor, ver películas y series. Una idea fantástica, también puedes poner los subtítulos en español. Ahora en Netflix, si tienes Netflix, puedes poner los subtítulos en español y está muy bien. ¿Qué más? Aquí Patricia dice, te escucho mucho, muy bien, muchísimas gracias. Sois muy amables conmigo, sois muy amables conmigo. Voy a hablar español, perfecto, perfecto. Si tienes un profesor, un amigo o alguien con quien practicar, eso es lo mejor, ¿no? Aquí dice, hacer ejercicios con Duolingo, vale, vale. Duolingo, un día hablaremos de Duolingo porque a mucha gente le gusta, a mucha gente le gusta Duolingo, pero no sé, a mí me aburre un poco. Pero bueno, claro, cada uno es diferente, por supuesto. Muy bien. Mañana volveré a ver tus vídeos recientes otra vez. Muy bien, Reza, muy bien, así me gusta. Ah, muy bien, aquí, a ver. Y Cine dice, ver la Casa del Papel. Muy bien, es una buena serie. Es muy popular, va, Casa del Papel, sí. Está en Netflix, creo, ¿no? Muy bien, se ha hecho, ahora hay muchas series muy buenas ahora en los últimos, los últimos años, españolas, ¿no? Muy, muy populares, quiero decir, en todo, en todo el mundo, ¿no? Eva dice, pongo los subtítulos españoles de las películas y trato de no leo todo. Muy bien, sí, es una buena idea. Es una buena idea. Por cierto, por cierto, os digo que ahora en Netflix podéis, podéis escuchar las películas, cualquier película, bueno, no sé cualquier película, pero muchas películas, inglesas, francesas, italianas, no importa. No importa de qué país, podéis escuchar las películas en español. Oye, está muy bien. Yo veo, veo series inglesas en francés. A mí, a mí, a mí me parece una buena idea, me parece una buena idea, porque quiero ver la serie, pero la pongo, cambio el idioma, el idioma cuando hablan en francés y también los subtítulos. Oye, a mí, a mí me gusta, a mí me parece, me parece una buena idea, ¿no? Voy a ser dictado de su podcast. Muy buena idea, muy buena idea. Voy a ser dictados también en el futuro, ¿vale? Los dictados están bien para practicar. A ver, aquí hay un algo, Parmira ha escrito un mensaje un poco largo. Estoy empollando mucho para mejorar mi español. Cada día veo una serie en español, leo muchos libros y estudio las expresiones escuchando a los nativos. Además, hablo con unos amigos españoles. Perfecto, perfecto, empollar, empollar, Parmira, muy bien, empollar significa estudiar mucho, ¿no? Estudiar, estudiar muchas horas, ¿vale? Muy bien, pues vale, esa es la idea, ¿no? Bueno, muy bien, entonces, ¿alguien habla de los días que hacemos los directos? Estoy haciendo los directos el miércoles a esta hora porque hace unos meses hice una encuesta y pregunté a muchos estudiantes qué día y qué hora les gustaban las clases en directo. Entonces, la mayoría dijo el miércoles a esta hora, ¿no? Entonces, bueno, como la mayoría quiere esa hora, vale, pues... Aunque es un poco tarde para mí, pero bueno, aquí acabo de terminar el último episodio de la serie Toy Boy que tiene una crítica mala, pero es muy divertido. Los chicos son guapísimos. He visto, he visto el primer capítulo de Toy Boy y, bueno, he visto los primeros 20 minutos. Me... no me gustó, no me gustó. Quizá porque hay muchos chicos guapos, entonces quizás me daba envidia, no lo sé. No lo sé. Muy bien, chicos, ese es mi consejo final. Vale, un poquito de español cada día, ¿de acuerdo? Si tenéis más sugerencias sobre las sesiones en directo, me las dejáis debajo, ¿de acuerdo? Todavía no sé si vamos a hacer sesiones en directo todas las semanas. Quizás es demasiado todas las semanas. Quizás dos veces al mes podría estar bien, ¿vale? Vamos a pensarlo, ¿no? Esto es un poco... hay que pensarlo entre todos, ¿de acuerdo? Muy bien, chicos, un beso. Un beso a todos y nos vemos aquí en Español con Juan el domingo, el domingo en un nuevo, un nuevo, un nuevo vídeo, ¿vale? Un nuevo vídeo que va a estar muy bien, muy bien, como todos, ¿vale? Venga, hasta luego. Adiós, un beso, buena semana, buena semana a todos.